A veces los viernes, o especialmente los viernes, como punteando la tarde, encuentro un poco de melancolía tirada por ahí. Y la recojo, porque suelo ser cartonera de la melancolía y de otras cosas. Mientras voy camino a casa, me empiezo a imaginar qué haré con ella. Si es poquita, la guardaré hasta juntar un poco más. Del mismo color y la misma especie, y ahí veré qué hacer. Pero si es mucha, o distinta, o ya conocida, o está fresca, o está verde, o demasiado seca, empiezo a trabajar. Manos a la obra. Primero la limpiaré un poco, melancolía, con agua de luna llena, y después te haré canción. Te haré chal de colores para cubrirme en el invierno, te haré un sombrerito tejido para tomar sol en el verano, una cajita para guardar el té, te haré un pasacalles o un cuadrito para el baño, te pintaré pájaros sobre tela, te haré maceta nueva, hijitos de suculenta, y así. Y si no se me ocurre nada, si no me dan ganas de nada, poemas te voy a hacer. Ya verás que eso me sale facilito.